5, 4, 3, 2, 1 porque todo es mucho pleno Pase con lo que me explico Pase con lo que me explico Pase con lo que me explico Pero es que te acordaste ¡Y todo es un acto directo! ¡A la gente no te lo damos! ¡Porque ahora vamos a ser! ¡Para los amigos! ¡Para los amigos! ¡Para los amigos! ¡Para los amigos! ¡Si quieres decirnos! ¡Cuánto! 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 ¡Va! Solo por la бесп ¡Vamos! ¡Va! ¡Gracias! 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 Con los tres añitos y todavía hay ni polla que creen que me estoy muriendo. ¡Se muerdo! Y hasta aquí la poesía con su pena y alegría con su risa y lamento. ¡Se muerdo! Buenas noches y bienvenido, gracias por que me he sentido como ha sido detenido. Estuvieron en la boca, en el alma y en la mente de todos estos barrieros. Estuvieron en la boca, en la mente de todos estos barrieros. Estuvieron en la boca, en el alma y en la mente de todos estos barrieros. Pese a que sí que pensaba que brindaba y aportaba cuando a mí me llevan de un tiempo. Es todavía de estos tiempos y no se ven clasificando ese otro como primer niño. Yo siempre me pienso en el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. ¡Se muerdo! Siempre me pienso con respeto, me han corrido más los tiempos para los chicos del solero. Hace años señalamos cuando nunca tuvo al lado, no fue por el palo, 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 no fue por el palo. ¡Se muerdo! ¡Se muerdo! ¡Falte! 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 ¡Gracias! 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 En la firma de disco de Córdoba todas las personas que subían a verme decían, ¿cuándo es el concierto? ¿Cuándo es el concierto? Pues estamos en el concierto, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ahora sí, ahora que no se dio el trato con ustedes yo veo a otra manera que esta noche me dicen así, ¿vale? El viento en mi canción No quiero no por tu ra Pero en mi corazón Aburra la locura Que empiece la función Ahora y adelante ¡Gracias! Se los parten de su tremenda ¡Arriba arriba! ¡Arriba! ¡Arriba arriba! ¡Arriba arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 y con el tubo de esa y vamos a morir 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 y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Porque es mi Brasil Y es que me dejo a nada y ya nada me importa Todo tiene su fin Pensaba una noche sola Si yo llegaría al ser Paseaba por la mejita Que tuve un tiempo en silencio Y mi cuerpo ha destrozado Lleno de ira y desprecio Tantas humillaciones Que se pasa por el tiempo Y que se pasa por el tiempo Que se pasa por el tiempo en silencio ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las luces al barco se vean Y un mundo más donde el día de la hora Luzando a los otros Yo siempre la he dejado Durante tu mundo, tu sentinela Pasaron las primeras horas Y unos siniestros Y en cada cumpleaños quise regresar Vienen conformados Con sentir tu cuerpo Vente, vente, tocarte, sentirte acariciar Y me llevaron de luna y el mal de tuya Supuse que tu no lo vio, no lo vio Llegó el día que me cogiste de nuevo del plazo Y me presentaste que tu no lo vio Me desabastó Me despegue en mi vida Mi mamá, mi cuerpo, el ator Siempre me dejó en mi hacia Y me llevaron de la saco Me ha pasado un camino Y nunca en mi perra Se acaba mi sonrisa Cuando siempre había una pena Ha sido mi payaso Y a mi mamá, mi convidente Y cante mi alacazo Y a tu lado siempre fuerte Cuando asistía un castigo Y muerto para mis mayores A mí no me encantaba Ya que estabas amable Ahí te dejo cuidando el tesoro Que cada uno vio Cuídate como la princesa de la ropa Y me despierta con la sobrita La sobritaría De todo ese mundo Con la sobrita En mi vida De todo ese mundo Con la sobrita En mi vida De todo ese mundo Con la sobrita En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida Cuando cuente tres Vamos a decir Mis sentimientos Pero largo Mis sentimientos Así que hay que contar Creo que lo vamos a hacer Todo esta vez Es la primera vez Que lo voy a hacer Con ustedes Cuando cuente tres Mis sentimientos Largo ¿Vale? ¿Estamos? Largo Soy Están el manguer de azúcar Los cantanos Yo también Una, dos y tres Mis sentimientos Mis sentimientos ¡Aplausos! 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 Que más distancia es mi currera donde estacionar Que cada calle te lleva por siempre tu nombre es ti Aquí no me gustan porque no importa la velocidad Que no te queden que toquen que acerco de un poco a mí Que el amor es el peor en el mío, que el amor es el peor Que nadie te parto, te cuento, te hace un cariño Que la cabeza es el peco de la luna como dice el cant Suena a poder, no hay que ser enunciar Suena a cruz a la mirada A quien te haga y lo quiera La cabeza es el señor Suena a poder, no hay que ser enunciar ¡Vamos a bailar, chicos! ¡Vamos a bailar, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Parece esto un poco fin de año, ¿no? Y todas estas cosas a los botillones Y con un deseo de participar de una televisión ¡Gracias! 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 Toma, 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 Toma Yuti, el menor Ibañez, ¿dónde está? ¿O va a buscarlo? Que también se merece un aplauso aquí con los músicos, hombre, ¿eh? Esta es la banda, la nueva formación que hice este año Bueno, hay gente que son un montito más antiguo que yo Mira, ahí viene bueno ahí También Muy bien Muchísimas gracias Córdoba por todo el cariño que me habéis recibido Y de verdad siempre digo que mientras que tengo un trabajo en el mercado Nunca faltará la plaza de Córdoba para que la Rubén a cantar la corda Es un placer estar aquí Vamos a hacer un temita, ¿no señores? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo lo habéis pasado? A ver Un momentito Yo creo que yo creo que por el año Aquí la mayoría de ahí que Un poquito por el día de la planta ¡Ven aquí a mi falda Aunque la mayoría de ahí que siempre Si me tiene el recuerdo, me ahogo Siempre está en la presente en tu mente Digo que a rubas tengo Y que a la primera pueda dar Soy una anciana de la descultura Que ya no me triega por nada Porque yo vivo, porque yo vivo, yo vivo Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo Porque yo vivo en una casita cuando es como otra Para los que quieran venir a visitarme Tengo vino, vuelvo y va a gritar Tengo miedo que vengan mis mares Tengo buenas choccas Tengo buenas choccas Mi copa que se haga así Yo tengo buenas choccas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!